Aquí estamos en la bahía, aquí estamos en la bahía, aquí andamos con él, con el nieto de la señora María, ven acá, ¿cómo se llama usted? Luis Alejandro, ¿ah? ¿Cómo? Luis Alejandro, estamos con Platiboy, vamos buscando un par de zapatos. ¿Tú quieres? ¿Barcelonito o Melecita? ¿Ah? Barcelona. ¿Cuánto vale esta gorra? ¿Cuánto vale esta gorra? A la esquina le damos, cháquenle a la esquina, ¿ah? ¿Qué a mis panas? A ver, mía, tira ahí para decirte qué, a ver. Esa misma es. A ver, mírame para acá, ya sé, esquina. Ya dame puerto, ponte la mamá, ponte aquí, está en su activo. Sácalo de nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo tener billetes de la veinte? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo tener billetes de la veinte? ¿Sí que no puedo tener billetes de la veinte? ¿Cuánto vale para el chavo? ¿De cuál? No, pero yo voy a comprar al dueño del local, este man es revendón y me quiere revender a mí. Ya sabes, supone todo, ponte. El me revendón y me quiere revender. El cuarto no es el man. Bueno, a continuación entonces los zapatos. Te sigo, te sigo. Hazme si eres, puñal. Este es uno que revendón y quiere revender. Este man tiene cara de cadero. Vamos acá, que va a tener cara de cadero. Veintiocho. Aquí mi pana tiene cara de caballo. A ver, si te dañan. A ver, dámelo por el zapato a mi pana. Talla y todo. Ay, pero bien bonito. Vamos aquí, ponerlo bonito aquí. ¿Cuánto casa? Veintinueve, ya. Vamos. Vamos a ponerle una media americana. Ay, no, porque me voy a comprarle la media también. Me voy a comprarle la media americana. A los guayacos, a los informales, a los criollos. Eso fue. Párate nomás. Ahí poneme de la cámara para que lo vea. Para que vea que son muy zapatos. ¿Te gusta eso? Porque tiene eso. Tipo blue jean. ¿Te gusta eso y quiere otro? ¿Ah? A ver, saca la mano de la secundita para la cara. Que anda haciendo algo mal. Es tímido, pues. Él no es mucho de televisión. ¿Cómo este? ¿Te gusta ese? Ya le gusta ese. Ya. Véjame, compañero. Mira, acá está. Vea. Estamos haciendo una obra de caridad con ese muchacho. ¿Qué podemos dar 15? No, si te estoy dando buen precio. Mira, Mario. Te estoy dando buen precio. Estamos en vivo. No creo que nos digas no. Desde el pueblo, el pueblo está de goma. Esto es que no se te parte. Mira. Ya, yo creo. Buena. Buen regalo. Tenemos 15. Tenemos 15. Buen regalo. Hay que pedirle bar. Ya 17. Vea. Bueno, tengo 18 ya. Ahí va. Vamos a pedir. Vamos a pedir. Contemos. Ahí la damos. Comprémonos un 10. Vamos a pedir caridad y libre. 10. 15. 16. 17. 18. Sí, pues haga negocio. Faltaría el otro. Guardarlo. A ver. Pueblo de una funda. Acá te lo vamos a poner todo. Tienes que poner. Aquí tenemos que llevarlo puesto todo. Vamos a ponerle un par de medias. Un pantalón. Una camiseta. Vamos a llevarlo en transformado. Papelito. Y te vamos a peinar. Full HD. Te vamos a peinar. Ah, bueno. Ya está todo bien. Está todo bien. ¿Qué te parece el platiboy? Contento aquí en la bahía de Guayaquil. Ya me mucha gente. Te veas que una bolsita y todo. Leyeron su bolsita. Están los zapatos. Le falta agua. Ponte la gorra. Ponte la gorra. Ponte la gorra. Ponte la gorra para hablar. 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 Eres barcelonito de melecita. ¿Ah? ¿Barcelonista? ¿Ah? Bueno.